y al de mi cristian muy buenos días a todos a todas bienvenidos yo creo que han de estar de acuerdo conmigo que esta mejor aqui quien vica es de que creo que cerramos la semana pasada con buenos de cierta manera con buenos resultados como hemos estado el 80% de la movilización donde a puras declaraciones mediáticas tanto el gobierno del estado como nosotros mismos respondiendo y dando nuestro posicionamiento pues quiero comentarles que la ida de Mario Luna por parte de la etnia a México esta semana consideramos que fue una ida productivamente buena aparte de pues seguimos posicionando en los medios nacionales y obviamente pues un reconocimiento para todos y cada uno de ustedes que nos han dado la cobertura aquí en el estado localmente pues pudo Mario de cierta manera ver otras cosas aparte de la conferencia a nivel nacional que yo considero pues de suma importancia que ahorita Tomás pudiera ampliar este tema por lo otro yo siento yo considero que esta semana puede haber acontecimientos importantes puede darse algunas cosas que que tiendan a ver ya la solución un poco más cercana puesto que desde hoy este día se están dando reuniones importantes en la Ciudad de México tanto principalmente por el lado de gobernación de la Ciudad de México porque creo que es que es